¡Suscríbete al canal! Es una semana especial, una semana distinta, una semana de muchas emociones y mucho trabajo, muchas ideas que nos han abordado a todos, el cuerpo técnico, jugadores, intentar cambiar ciertas dinámicas, intentar poner un poquito el sello que tiene uno como entrenador. Y bueno, yo creo que ha sido una semana complicada, pero siempre muy reforzada con el trabajo de la pista. El trabajo de la pista ha sido sensacional en cuanto a cuestiones actitudinales. Los jugadores, la verdad es que no se les puede reprochar nada en cuanto a ese esfuerzo que se les ha reclamado hasta el segundo uno. Y bueno, a mí me gustaría tener un poquito más de tiempo antes del partido de mañana, pero creo que no me van a dejar. Hablando un poco del partido, ¿qué grado de importancia tiene? Si piensas que es un poco una final, ¿no? Como todas las formas hay. Bueno, no se me ha olvidado cuando Julien ha dicho que hablase del Barça, de nuestro rival. No se me ha olvidado y no he hablado mucho, no porque no lo conozcas, sino porque como nos hemos centrado tantísimo en nuestro equipo, tantísimo en nuestros jugadores, tantísimo en el concepto y la metodología, en la cual hemos visto vídeos todos los días del Barça. Todos los días hemos tenido conceptos defensivos, conceptos ofensivos, pero creo que lo más importante era el equipo, era lo más importante. Entonces, el partido del viernes, creo que ya lo he comentado de algún lado, hay muchísima presión, de todo tipo, mucha presión, pero no la eludimos. Yo creo que en la Le Coro hay que saber convivir con la presión, no pasa nada. Creo que los jugadores deben saber que hay presión, que los entrenadores tenemos que estar, lo sereno es que se puede estar bajo esa presión, pero no obviarla. La presión existe. El partido para nosotros es una final. Bueno, lo podemos llamar una final, lo podemos llamar un reto, lo podemos llamar un inicio, un nuevo comienzo, lo podemos llamar como queramos. Es un partido, es un concepto de la Liga del Moro, entre los equipos que están abajo. Claro que hay presión, hay mucha presión, pero hay mucha confianza también, confianza y ilusión. Eso no gana partido, desde luego, pero con el trabajo, desde luego uno llega más fortalecido al partido. Y a las nueve de la noche estaremos nada más que pensando en ganar al Barcelona. ¿Cómo está la gente, Paco, adelante, esta pregunta? Sí, ha tenido, como sabéis, la lesión que tuvo. Evidentemente ahora hemos cambiado, hacer un cambio importante, todos los cambios siempre afectan a algún tipo, en alguna faceta del juego, físico. Entonces ahora, bueno, está un poquito dolorido, hay un poquito de un dedo. Bueno, pero es más por el cambio de metodología de trabajo que por sus lesiones. Evidentemente, pues, vamos, creo que no habrá ningún problema para contar con él, pero ni con él, ni con ninguno del resto de los jugadores. Es que siempre nos centramos en Andy, ¿no? Porque tenemos muchas ganas todos de verlo, pero también Dani, que ha venido de su casa, de Tarragona, que ha tenido un pequeño problema familiar y también estábamos deseando que llegase, ¿no? Y están todos a disposición y, bueno, los pequeños problemas, pues, es que esto es deporte profesional. Algo le tiene que doler a alguien. ¿Asusta a Volmar o asusta a Pond? Asusta o no, asusta a nadie. ¿Nadie? Nada, nosotros no tenemos miedo a nadie. Evidentemente, no seré el primer enterado que pase por estos micrófonos y diga que miedo no hay a nada. Hay respeto. Pero bueno, si tú eres jugador de baloncesto y te vas a enfrentar a jugadores que sabes que van a jugar en ACB dentro de muy poco, qué mayor reta hay que ese, qué mayor motivación. Yo estoy súper motivado. A mí, para mí, lo he dicho, si no es el mejor entrenador de España, uno de los mejores que he conocido en campo. Bueno, pues yo siento también una emoción por dentro por enfrentarme a un grandísimo entrenador y intentar, pues bueno, conseguir una victoria. No es individuo contra individuo, es equipo contra equipo. Pero desde luego, si no estoy ilusionado por Game Me Debut frente a Diego Campo, no tendría sangre en las venas. ¿Qué parte duyes? Porque ellos juegan muy apasionando a la pista, a jugar muy agresivo y tal. ¿Eso es lo que esperas? Eso es lo que esperas y si alguien me conoce, si Diego Campo me conociese a mí como yo conozco su trayectoria, esperaré lo mismo de nosotros. Entonces, esperamos un partido con un ritmo muy alto, en algún momento caótico seguramente. Pero dentro de ese caos, espero que los jugadores hayan entendido un poquito lo que se espera de ellos. Y bueno, será un partido, desde luego, que vistoso. Nadie espere hacer un 55-55 como en Limón. Luego, igual, cuando llegue el partido, estamos todos tan preocupados de defender y correr que a lo mejor no estamos muy acertados. Pero desde luego, va a haber un ritmo alto. Eso, sin ninguna duda. ¿Y el equipo que está preparado para eso? Para ese desafío. Después de haber jugado unas semanas, todo lo controlado. Ese es uno de los grandes retos de este equipo. Cuando hay un cambio de entrenador, hay un cambio de chip, un cambio de filosofía. Porque entonces, si yo viniese aquí a hacer lo que es muy mismo que hemos hecho estos últimos años, o que hemos hecho lo que he hecho con Jete como entrenador ayudante, pues igual, creo que no soy la persona para dirigir esto. Yo creo que cada entrenador tiene su forma de ver el juego. Y yo he intentado, en cuatro días, plasmarlo. Si yo vengo aquí hoy, o hoy mañana, y planteo un partido a 24 segundos, largo, lento y tal, pues entonces no sería yo. Entonces no sería yo y no sería el equipo que yo dirige. Entonces, pues claro, alguno está más preparado que otro. Físicamente están todos preparadísimos. Alguno está más preparado que otro para este juego. Y lo que he tratado de hacer es convencerle de que lo pueden hacer. O sea, desde probablemente el más rápido del equipo, que sea Guille, a probablemente uno de los jugadores que necesitan más ataques posicionantes, que sea Víctor. Pues bueno, se trata de convencerlo. ¿He sido capaz de hacerlo en cuatro días? Bueno, yo creo que algo no se sorprenderá. Yo creo que algo no se sorprenderá. Que, insisto, me gustaría tener más días. Ojalá tuviese un mes más para el primer partido. Pero bueno, felicidad absoluta de poder trabajar con ellos e intentar cambiar cosas porque es un reto fantástico. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. Venti, negros, unidos, son Cáceres. Venti, negros, unidos, son Cáceres. Venti, negros, unidos, son Cáceres. Venti, negros, unidos, son Cáceres.